¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Tan cerca del TN! ¡Tan lejos! ¡Qué gusto estar aquí en Guernabaca! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡No! ¡El bello de la roca! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! La verdad es un gusto estar aquí en Guernabaca por primera vez. Bueno, no, segunda vez. Por estar aquí en el Parque Solidaridad. Muchísimas gracias por invitarme a regresar. Y la verdad es que han pasado muchos años desde la última vez que grabamos aquello de Dragon Ball GT. Y yo pensé que poco a poco se iría acabando esta efervescencia de Dragon Ball, pero no. Aparentemente se está sembrando una semilla que va a fructificar mucho, así que posiblemente seguiremos aquí con ustedes muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, qué bueno que están aquí. Y ojalá que se pasen un rato agradable. Vamos a divertirnos y a recordar unas voces. Pero primero que nada, como siempre, quiero que me acompañen a gritar un Kamehameha. ¿Puede ser? Y como siempre digo, un Kamehameha no se grita así nada más. Porque sí, para gritar un Kamehameha tiene que haber una razón especial para gritarlo. Él es feo, ¿ya? O sea, hay que tener que matar a alguien. Yo soy feo. A mí siempre me dan ganas de matar a Vegeta, pero la gente quiere a Vegeta. Hay muchos, muchos seguidores de Vegeta. Y no lo entiendo, ¿eh? ¿saben qué? La verdad es que lo primero que hace Vegeta cada vez que está en un escenario, porque compartimos escenario muchas veces, lo primero que hace es ofender a la gente. Y sin embargo, la gente lo quiere. ¿Hay algún seguidor aquí de Vegeta? ¡Levanten la mano! ¡Los seguidores de Goku! ¡De Vegeta otra vez! Policía, la gente que tiene la mano levantada, la campana de la puerta, por favor. Seguridad. Policía, ¿saben qué? Son humos hipócritas, porque yo les digo, Goku, Vegeta, Goku, son los mismos. Y además es muy curioso. Es muy curioso porque... Básicamente, Vegeta y Goku al final de Dragon Ball, que terminaron casi, casi primos, ¿no? Tengo... Hay muy poquitos Saiyajin y andarse peleando entre ellos, como que no. Bueno, entonces no voy a tratar de matar a Vegeta, ya no lo hago. Vamos a matar a Freezer, ¿ok? ¡No, pai, pai! ¡No, pai, pai! ¿Saben qué Freezer es mi villano favorito? La saga de Freezer es mi favorita. Por varias cosas. Pero bueno, cuando Goku se enfrenta a Freezer, ¿saben qué nunca está Goku cuando aparecen los malvados? Nunca está. Una de dos, o está entrenando, o está muerto, o está adentro de un tanque de agua recuperándose de una golpiza. Y es el caso. Entonces, aparece Freezer y aparece Goku adentro del tanque de agua, y van yendo todos a pelear contra Freezer, ¿no? Y nada más aparece Goku, y se escucha la voz pensamiento de Goku que dice... Muchachos, resistan. Pronto estaré con ustedes. Y de mientras todos se van muriendo, ¿no? Yamcha Ten Shin Khan. ¡Krim! ¿Saben qué no? En esta ocasión no se muere Krim. ¿Saben por qué? Cuando... Se va muriendo Yamcha Ten Shin Khan, el chaparrito que parece mimo de crucero. Pronto estaré, ¿no? Cinco capítulos después, se vuelve a ver Goku adentro del tanque, otra vez dos pensamientos. Ya casi estoy listo. Y le pican el tercero guatén Shin Khan, matan a Pinkor, todos, ¿no? Por fin sale Goku, se tarda dos capítulos volando, Dios mío. Cuando por fin llega, frente a Freezer, no está muerto Krilin. ¿Por qué? Porque Krilin fue el primero en llegar con Freezer. Y Freezer todavía no estaba muy enojado. Entonces, Krilin llegó muy flama, por supuesto, así, de, ¿qué estás haciendo aquí? Te me largas el planeta, pero ya. Y entonces, Freezer nada más lo pateó. Y cayó por allá, por... Por donde están los voladores. Allá detrás de una piedra se quedó. Calladito. En Teques. Escondido detrás de la piedra. Y nada más se asomaba, así de, uh, ya mataron a Pinkor. Estaba muy verde para aguacate. Los vio morir a todos. Y luego vio que agarraron a Gohan y patada para arriba, patada para abajo, codazo en el no sé dónde. Medio mataron a Vegeta también cuando por fin llega Goku. ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Qué bueno que están vivos! ¿Cómo hicieron los frijolitos de la pitania? Ahorita se componen. En esta escena sucede algo muy importante. Goku ha negado el nombre de Kakaroto. No le gusta. Suena como Kakahuate japonés. Kakahuate es Kakaroto, imagínense. Le decían de cariño kaka. No entiende eso de que es de otro planeta, de que es un Saiyajin, y de que lo mandaron originalmente a la Tierra a destruir la Tierra. Entonces, él ha dicho que no. Sin embargo, en ese momento cuando llega, Vegeta que se está muriendo le dice, ese ser que está ahí enfrente, ese ser que parece lagartija súper desarrollada, o cuija porque es blanco, ¿no? Que ni siquiera sé si está vestido o desnudo. Mató a toda la raza Saiyajin. Destruyó el planeta. Lo tienes que eliminar. Te tienes que enfrentar a él y lo tienes que destruir. Y por supuesto, Freezer mata a Vegeta. Y entonces, es muy importante esta escena porque Goku por fin acepta que él no es terrícola. Es un extraterrestre, un Saiyajin. Y que esa persona que se acaba de morir, a pesar de todo lo que es orgulloso, prepotente, parece político, ¿no? Vegeta es el príncipe Saiyajin. Y lo acaban de matar. Entonces, si se acuerdan, Goku lo levanta y con la mirada abre la tumba. Y lo entierra. Y después se unica y le dice, dame un poco de ese orgullo. Porque Vegeta es orgulloso. Y después voltea con Freezer y le dice lo que voy a decir. Y después me acompaña con el Kamehameha. ¿Ok? ¡Sí! Le dice, yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también, por todos los Domekuseín que mataste. ¡Juro que te exterminaré! ¡Sí! ¡Ja-me! 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 ¡No no, Cuernavaca! ¡No! tenemos que matar a Freezer pero no de risa tenemos que destruirlo no saben que la verdad esto de morirse en el anime es algo muy curioso porque la verdad son como explosiones atómicas ¿no? kame kame kass explosiones esto que dice tícoro el masazo al sapo masazo al sapo no sé que me importa lo que es un libro ¿no? explosiones onda vital y luego se quita el polvito y ahí sigue ¿no? la verdad la verdad la verdad cuando uno está trabajando en anime a no ser que el personaje se empiece a desdibujar porque ya ven que a veces ponen la mano así ¿no? y la manita como que se va desdibujando y luego la cara si eso no sucede realmente no se están muriendo no va a pasar nada y es más si se mueren en el anime ¿qué sucede? nada se van al otro mundo siguen entrenando se hacen más fuertes aparece otro malvado los reviven regresan a su casa tienen otro hijo básicamente les ha pasado ¿cómo tú listo? antes estamos muertos no se mueran porque luego aparecen hijos de quién sabe dónde hijos de la por eso odio a Vegeta ¿no les he dicho? es que de verdad yo le preguntaba a René oye René neta buena onda en las los capítulos en los que estaba muerto Goku que no estaba ahí en casa este no hubo escenas así en donde Vegeta va a casa de Goku porque el hijo de la cocina se echó a perder ¿no? no hubo escenas de picnic en donde se ven en un picnic y hola mil ¿no? no, no, no ¿cómo crees? no, no insecto insecto yo digo por eso me caes mal Vegeta porque el chapaquito tiene los pelos parados aquí pelos parados solo hay dos o sea y uno estaba muerto ¿no? entonces y entonces chaparrito es que le digo chaparrito porque Vegeta me dio 1.36 ¿saben? sí es chaparrito por eso usa gel con Viagra para verse pero bueno ¿qué? ¿dónde está Mini? por allá anda ah bueno ah ya es que se puso el de amarillo y siempre anda de azul ¿Mini? ¿qué onda Mi? ¿a qué horas? ¿dónde? ¿cuándo? ¿con quién? ¿por dónde? no me acuerdo te voy a decir una cosa hace unos hace un par de veces en una convención estaba una chica con su cosplay y la vi y le dije ¡Mini! hola oye ¿qué pasó? y me dijo ¿sabes qué? yo tampoco me acuerdo pero el niño tiene exactamente la misma voz que tú tenías cuando eras niño y la misma voz que Gohan tenía cuando era niño así que debe ser tu hijo y esa fue la respuesta de verdad me habían dado como treinta y tantas chafas antes y dije no ya después de esta respuesta no vuelvo a dudar el niño debe ser mío y si no igual ni lo mantengo al gato se lo paso a pícoro porque si la neta es mal 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 no bueno padrísimo la verdad es haber trabajado el trabajo les voy a contar rápidamente desde antes saben que yo tengo treinta años esto quiere decir que muchos de ustedes me habían nacido todavía no